Luego de que Elizabeth Cader y Don Day dieran a conocer la lamentable pérdida de su bebé, Alejandra Sánchez Lazuka se solidariza con la pareja y asegura dejar atrás cualquier diferencia con ellos y le brinda su apoyo. Te cuento que sí me dio mucha pena y me vas a hacer llorar porque son cosas tan delicadas de la vida que cuando la vi, no me gusta ser tampoco hipócrita, pero sí quería escribirle Elizabeth y decirle que lo lamentaba mucho la verdad y más lo lamento por personas vagas, dociosas, que en las redes sociales pueden pensar que esto es un show. Creo que con la vida de una pequeña persona no se debe jugar. Todas las cosas que ha hecho Don Day es... Creo que son momentos súper, súper fuertes para una familia. Pude notar todos los videos que ellos tenían cuando estaban muy felices de que venía un bebé, pero bueno, siempre lo he dicho, no son ustedes, es Dios. Dios sabrá las circunstancias de la vida, Dios sabrá por qué, el por qué en este momento no pudo tener su niño. Lo que sí les deseo son muchas bendiciones, que lo sigan intentando como lo estoy haciendo yo hoy en día. Deseo que no solamente Elizabeth, sino todas las mamitas que están en casa, que desean ser mamás, de verdad, que pidan mucho a Dios, que oren muchísimo, que quizás ese milagrito está muy cerca, al igual que Elizabeth, que he podido notar en sus redes sociales, que no demuestra cómo se está sintiendo, pero puedo como mamá mandarte un abrazo a mi querida Elizabeth y también a Don Day, porque Don Day estaba muy feliz, decía, por fin cuajé, por fin, entonces imagínate estar ilusionado en un tema y que de la noche a la mañana, por ciertos problemas de Dios, no pueda ser papá. Les mando un abrazo a los dos, creo que una cosa es la polémica y otra cosa son este tipo de circunstancias, que uno no tiene que ser mala ni estar, ve, bien hecho, mira lo que te pasó, porque te lo mereces, sino que pienso yo que sí son momentos que uno tiene que brindarle su apoyo incondicional y bueno, seguirlo intentando, porque sé que Dios les va a dar un regalito especial y espero que no sea un regalito, sino que sean dos regalitos para que venga con todo incluido y él sabrá por qué Dios le hizo pasar este mal momento. Gracias, Ale.